Música Contacto TV, el informativo de la administración municipal Calidad con experiencia al servicio de la comunidad Música Agronet es la nueva propuesta tecnológica al servicio de los trabajadores del campo La plataforma busca facilitar los procesos y apoyar a los productores En aspectos determinantes para mejorar los negocios del sector agropecuario Agronet es la red de información y comunicación estratégica al servicio del sector agropecuario El proyecto fue diseñado y puesto al servicio de los productores por parte del Ministerio de Agricultura Agronet es una red estratégica para comunicación e información del sector agropecuario Contamos con dos componentes, un portal de internet www.agronet.gov.co Y un servicio al celular denominado CELU Agronet En este dos ustedes pueden encontrar información de estadísticas, precios, rendimiento, producción, área De los principales productos que tenemos en el sector agropecuario a nivel nacional, municipal y departamental Esta propuesta tecnológica pretende acercar a los productores rurales a las nuevas prácticas Con el fin de satisfacer las demandas a través de información y divulgación en línea El portal pone al alcance de los productores una completa plataforma que incluye estadísticas, biblioteca digital, clima, agronegocios, cursos virtuales, foros y contactos importantes de los principales actores de las cadenas productivas Identidades públicas con información general y documentos que servirán para la toma de decisiones y la formulación de políticas en materia agraria En este aspecto destacamos el espacio destinado a la promoción de los negocios del campo En donde productores y profesionales del sector dan a conocer sus productos facilitando los procesos de comercialización Primero quiero recordarles que todo esto es gratuito Para registrarse en el portal simplemente diligencien el registro en la parte superior izquierda de la página de internet Encuentran en donde registrarse, colocan sus datos y pueden acceder a la información también vía correo electrónico Acerca de los precios y el abastecimiento de los productos en las principales centrales mayoristas Para registrarse en CELU Agronet lo pueden hacer enviando un mensaje de texto gratuito al código 85050 Pueden hacer también el registro a través de nuestra página de internet www.agronet.gov.co El proyecto incluye la iniciativa CELU Agronet La cual es liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Y divulga a través de mensajes de texto gratuitos información relevante y especializada para los productores agropecuarios Con el fin de identificar mejores propuestas, oportunidades de negocio y ofertas institucionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!